Mi nombre es Denis Flores Zurita, soy el administrador de aquí del hospital de segundo nivel, San Buenaventura. Hace una semana ya que estoy aquí como el nuevo administrador, nos estamos poniendo al tanto en lo que son los informes de la gestión anterior y estamos encaminando nomás ya los trámites que nos han dejado en marcha. Como saben, en cuestión de salud no puede haber lo que son cuestiones políticas. Así que hay que darle curso porque aquí los únicos beneficiados tienen que ser la población y no podemos hacer nada en cuanto a eso. Así que a seguir nomás con todo esto que se ha estado trabajando, continuar con la gestión. Sí, tenemos un aproximado que tenemos un registro de algo de 138 botellones aproximadamente que hemos estado llenando tanto para aquí, para nuestro municipio, como para las poblaciones aledañas como ser, tenemos Zambor, Harru, Renavaque. En cuanto a las cajas nacionales de salud hemos estado proveyendo este mes. En cuanto a la administración del recurso, está a cargo mi persona, pero mi persona está, no, doy cuenta a lo que es la conformación, que hay un comité pro oxígeno. Entonces es así que se trabaja de la mano del comité pro oxígeno para lo que es el pago de salarios y todo a nuestros técnicos que tenemos en la planta de oxígeno. O sea, es una planta que con el tiempo va a tener que llegar a ser autosostenible. Entonces es así que se maneja la administración de la planta de oxígeno. No dependemos de la alcaldía, no depende del hospital. El hospital está colaborando con lo que es la administración. Contamos con tres personal, ya, debido a que el generador está trabajando las 24 horas por el tema de la pandemia. Tenemos solicitudes de llenados, ¿no?, de varios municipios, así que requiere el que se trabaje las 24 horas en la planta. En cuanto al oxígeno que se debe, hay en la anterior gestión deuda del tema de oxígeno, ¿no?, en la cual estamos trabajando ya. ¿No debemos o debemos? Debemos, ¿no?, ese tema de los botellones, pero en la cual entre esta semana ya estamos subsanando el tema del oxígeno.